Saludos internautas, aquí es amigo Rogelio con un nuevo video y en esta ocasión estoy aquí con mi amigo Israel siempre sorprendiéndonos con sus diferentes giros y esta vez nos va a presentar las fundas para tu celular fundas para teléfonos celulares pongan atención, igual tiene por ahí alguno de sus modelos y pues vamos a ver ¿Qué traes Israel? ¿Qué nos traes? Pues traemos diferentes modelos o diseños, porque son varios diseños como este, con relieve ¿Ah sí? Trae relieve amigos, en la orillita ya hasta siento que estoy acariciando al gato ¿Este para qué teléfono es? Es para un iPhone 6, 8, el C o el 7, el normal Muy bien, un gatito grosero que les hace así Cariños Muy bien ¿Y este material es TPU? Es TPU Muy sobre el tacto en la parte de acá pero muy rígido para cualquier golpe lo protege muy bien no lo pinta duro pero aquí protege Muy bien Sí, de hecho se siente bien resistente Para toda ocasión amigos para cualquier golpe ¿Qué otra traes? Otra, el mismo material diferente diseño ¿100 dólares? 100 dólares para lo que presumas si no te alcanza dejas tu celular Bueno, la funda, ¿no? La funda Lo que te acepte ¿Qué otra traes? Muy bien ¿Esto también tiene relieve? ¿Esto también tiene relieve? Ajá, ¿tiene relieve? ¿Todo tiene relieve? Uh, sí Yo me siento millonario más ¿No la haces? Vale, ¿para qué? ¿Quién dijo que ser millonario no era fácil? Tenemos una para mujer ahorita Que es mini Igual Para un Moto One Zoom Manejamos varias marcas Motorola Samsung iPhone Xiaomi Bajo pedido Huawei También Casi todos los modelos Desde el premium Hasta el más bajo Y estos en TPU ¿Todo tiene relieve en los TPU? La mayoría Depende del diseño Ok Bueno, así se siente Pero no tanto como estos Porque aquí La verdad es que Aquí en las zonas como claras Se siente Este Diferente El Al tacto Se siente muy bien Pero Este No No tiene el relieve Como aquí en la orilla ¿No? Es nada más Este Como Como diferente La textura Exactamente Este Es Literalmente Es un contorno Igual que En las letras En las letras Lo ponemos bien Pero En esas letras Se sienten así bien Bien Si se siente bien definido El contorno ¿No? Bien Bien definido Y en esta No Aquí son los diferentes Ahí nada más Este Como textura ¿No? Exactamente Una diferente textura Pero todas llevan textura Y aquí también tiene textura Le estoy tocando los pelos Así Los pocos que tiene Se quedó Con 100 Muy bien Y por último Pasamos con Las de peluche Estas son Ideales para niña O niña feta O para ti Nada más ¿Eso es un para iPhone? Para iPhone Puro iPhone Se maneja en iPhone Y en Samsung Gama alta Por ejemplo Samsung 20 Samsung S10 ¿El Note 20? El Note 20 Ok El S10 El S10 El Plus Todos Todos A partir del 10 En adelante No hay para J2 J3 Nada Uy ya está Siento que estoy acariciando La Lola Bonnie Es muy ideal para unas fotos De espejo De baño Oh Sí ¿No? Sí 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 Muy bien El de las fotos Favorito Este tiene Contorno bien Entallado Y al igual que esta Esta tiene un pompón Un conejito Orejas Muy flexibles Nada rígidas Material muy suavecito El material de adentro es silicón Que hace que protege tu Tu celular Pero Es flexible El material es bueno Porque no se despeluzan A pesar de que se despeluche Y Tiene Igual Ideal para las Las fotos O para el que lo preso más Ideal para cualquier ocasión amigos Perfecto Y Bueno Este es un gato ¿Tienes más colores? Este está en gato blanco Y gato negro La buena y el de la mala suerte Gato hijo Gato padre Y ¿Y del conejo? Del conejo Hay en diferentes versiones Ahorita las tenemos solamente en gris Gris Muy similar al conejo real Y en este Lila ¿De un gris box bunny? Un gris box bunny Ajá Más o menos Ok Muy bien ¿Y qué precios tienen? Esta Es Esta es en promoción En la página Y Tiene un precio de 149 Esta es la del gato La del gato Ok La del gato Junto con estos diseños Esta Que viene en edición especial No la vas a encontrar En ningún lado Aunque la pidas No la encuentras al lado Selección especial Y Tiene un precio de 189 Dólar Igual Manejamos para todas las marcas Iphone Samsung En todo TPU Se maneja en todo Este es de peluche Porque el estilo Valen Esta vale 349 349 Al igual que eso Para Iphone Para Iphone Y Samsung Gama Alta Para Iphone Cualquier Iphone O también Nada más Los más recientes Este no Para Iphone Desde el 6 Desde el 6 Para acá Muy bien Nada más Hay que checar Disponibilidad Porque se acaban Rápido Así que Tienen que Aparte en la suya Amigos Apartarla En el video Dejenlo abajo Cual les interesa Nos contactamos con ustedes Y apartamos Desde luego Hacemos envíos A todo el estado A todo el estado de Puebla Que es donde estamos Y Este Entrega Más o menos Inmediata En la ciudad de Puebla Y alrededor Es Exacto En Cholula Cotunzingo Cotunzingo Todo eso Cercano a la ciudad Lo podemos entregar De un día para otro Perfecto Y El resto del estado Más o menos Cuanto se tarda Dependiendo Envíos Y si la paquetería Llega a su domicil Ok Preguntar Disponibilidad Mandarnos Su código postal Con eso El envío En Si lo quieren No están viendo De Guadalajara México Cualquier otro lado El si ya tiene costo Es dependiendo Igual del código postal Pero un aproximado De 200 A 250 Es lo que cobra Más o menos Las paqueterías Más serias Que Correos de México Si lo quieren Que llegue Hasta el otro año Podemos pedirlos En correos 60 aproximadamente Pero Tal vez ya se acabe Muy bien Este Muerto del conejo Y donde podemos ver Los modelos Que tienes disponibles Este Estos modelos Los podemos ver En la página De Facebook Y en la página De internet Que Le van a dejar el link En la parte de abajo O en alguna parte del video O una liga Lo que sea Y lo pueden Buscar Checar Hay promociones Para los que entren Muchas promociones Regalos Así que Eso me gusta Así que Entren La curiosidad No mató al gato De un gato Un gato extra Perfecto Bueno amigos Pues ahí lo tienen Me voy a encargar De que En la descripción Queden los links Para que puedan visitar Tanto la página De Facebook Como La de La web Y Tu número de teléfono También Este Si lo puedes Dejar abajo Y se contactan Aquí está apareciendo Todo ya Les van a dejar Este Dejan un mensaje Y se contactan Rápido con ustedes La magia De la tecnología Perfecto Además en la página web También está El acceso directo Para tu WhatsApp Exactamente Directamente A WhatsApp De la página Y Sigan Solamente pidan No tengan miedo A preguntar Tenemos Más diseños También Dependiendo de Disponibilidad Pregunten Hay de todos Colores Sabores Club Deportivos De todo Vale Bien Entonces En eso quedamos ¿Qué más quieres? Para todos los fans De Juegos De deportes De todo De todo Ah que bueno Porque yo soy fan De Yu-Gi-Oh A ver si me consigues Una funda De Yu-Gi-Oh No también Puede ser Tal vez Saquemos una edición Especial Edición especial Yu-Gi-Oh Cortesía Del Rincón De la Cultura Amigos Apártenla Les cuento Muy bien amigos Entonces Ahí está la información A venta Hay oportunidad Y Mejor Que te llegue A tu puerta Y con buenos sellos Ah y antes Se me estaba olvidando También hay Personalizadas ¿Verdad? Ah personalizadas También hay Muy 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 Si tienes a tu pareja Y va a llegar A su aniversario Y le quieres regalar La funda De su boda Mira La puedes poner acá En tu iPhone En su Samsung Motorola Lo que use Nada más Mándanos tu foto Pregunta precios Y Con gusto Te la hacemos llegar Excelente Y esas también son Para cualquier modelo ¿No? Esa también Para cualquier modelo Es en TPU En TPU Con relieve Y Directamente Excelente Esa sí me te dice Busquen la mejor foto ¿O sea? ¿Quieres decir Que es tu novia? ¿Quieres ser mi novia? La funda Oye Eso está muy bien Bueno amigos Pues ahí lo tienen Varias ideas Recuerden Varios diseños Para varios modelos De teléfono Pregunten por el suyo Y se los harán llegar Dependiendo de donde Lo más pronto posible Cuídense mucho amigos Nos vemos en la siguiente Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!